Momentos de Paz en Radio Paz Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Este es un extracto del Evangelio de San Lucas en el día de hoy. Aquí hay una palabra clave, alegría. La alegría es un fruto del Espíritu y nace de un corazón que confía en el Señor. Cuando realizamos la misión que Dios nos ha confiado en su nombre y asumimos todo lo que de ella provenga en su nombre, habrá mucha alegría en el corazón y mucha esperanza. El cansancio, el desánimo, la desesperanza aparecen cuando tomamos la misión como una carga y como si dependiera de nosotros. No, no depende de nosotros, solo somos sus instrumentos y esta certitud nos garantiza que todo está bajo control y que los frutos serán abundantes porque ese es el querer de Dios. Así, cuando nos encontremos cara a cara con Él que nos envió, rebosaremos de gozo como los apóstoles, pero no tanto por lo que hayamos hecho, sino porque nuestro nombre está inscrito en el Libro de la Vida.